El pasado 6 de febrero, Netflix puso a disposición los primeros 10 capítulos de la sexta temporada de Vikingos. Recordemos que esta es la última y constará de 20 episodios. Quería repasar los puntos más resaltantes de esta primera mitad. Esta temporada empieza con Bjorn siendo rey de Kattegat y con Ivar huyendo hacia tierras lejanas. El caso es que Ivar encuentra refugio y Bjorn hace lo que cualquier rey haría, reinar. Y una de las primeras cosas que hacen esta temporada es desterrar a algunos secuaces de Ivar que aún estaban en Kattegat. Muy rápidamente Ivar planea la venganza contra sus hermanos. Hasta aquí todo moderadamente predecible y yo creo que cualquiera podía esperar esto. La vaina realmente arrecha empieza cuando vemos a Vitzerk traumado por la muerte de Zora a manos de Ivar. Pero de Vitzerk hablaremos más adelante. A partir de aquí muchas cosas suceden simultáneamente pero las voy a contar una por una porque si no yo mismo me pierdo en el relato. Tenemos a Lagerta que entierra su espada dejando de lado la vida de la guerra y con ganas de dedicarse a ser granjera en los años que le quedan de vida. El problema es que el sitio donde ella elige construir su nueva granja tiene en las cercanías una pequeña villa habitada por mujeres, ancianos y niños. Si bien Lagerta había renunciado a las armas, cuando se entera que esta pequeña villa es atacada vuelve más violenta y más Lagerta que nunca para enfrentarse con los matones que asaltan a estas personas. En el primer ataque que lidera Lagerta todo va de maravilla y mil colores, ganando y ahuyentando al enemigo. Cuando de repente su nieto que estaba ahí por razones que no importan es asesinado. Lagerta siendo uno de los personajes femeninos mejor logrados en la historia de la TV, se arrecha y se prepara para vengar la muerte de su nieto. Y si, venga la muerte de su nieto, a un precio altísimo, es gravemente herida. A la vez que toda la trama de Lagerta se está llevando a cabo tenemos la de Bjorn. Para resumirles el cuento, he citado a participar en las primeras elecciones para escoger al primer rey absoluto de toda Noruega. Votarán todos los reyes y reinas de las diferentes tierras. Y aunque la mayoría de estos gobernantes le dan el visto bueno a Bjorn en privado, resulta ser que al final las elecciones son un claro ejemplo de cómo es la estructura de votación en Venezuela. Un completo fraude y Bjorn termina perdiendo contra el rey Harald. Esta visita que tenía Bjorn fuera de sus tierras termina con un intento de asesinato donde lógicamente termina huyendo. Mientras tanto, Lagerta gravemente herida va a Kattegat no recuerdo para qué, pero llega en una noche lluviosa. En eso, la inestabilidad mental de Vitter juega en contra de la doncella escudera, porque este en un arrebato alucina ver a Ivar en esa noche lluviosa. Y con toda la locura que lo envuelve, va y lo apuñala. Pero realmente a quien mata es a Lagerta. Y aquí vemos uno de los mejores finales que se le puede dar a un personaje. ¿Por qué sabemos que es bueno este final? Porque nos quedamos con ganas de más. Yo tengo más ganas de seguir viendo a Lagerta, pero es mejor quitarla antes de que sea innecesaria o aburra. Luego de todo esto, Bjorn llega a Kattegat, donde asiste al funeral de su madre. Que por cierto, cuando se encuentra con Ragnar, no podemos evitar la lagrimita. A la vez que Bjorn se entera de la muerte de su hijo, aprovecha a castigar a Vitzer por el asesinato de Lagerta quemándolo vivo. Luego dice que siempre no y lo castiga desterrándolo. Uber y Torby se van en busca de una respuesta a la desaparición de Floki. Bjorn tiene una segunda esposa porque está suertudo que su primera esposa acepta que la tenga. Y aunque en este punto parece que Bjorn va a tener una vida feliz con sus dos mujeres, pues nos equivocamos porque aquí empiezan los pequeños ataques de Ivar que ponen en alerta a Bjorn. Y lo obligan a pedir ayuda al que fue elegido como rey de toda Noruega, el rey Harald. El caso es que para este punto Vitzer fue encontrado por Ivar. Y contra todo pronóstico, se sana mentalmente al estar con el hermano que le mató a la novia. No sé ustedes, pero esto no me suena a mí y aquí tiene que haber un desenlace distinto. Pero bueno, la cuestión es que aquí estamos en el episodio 10. Ivar y Vitzer atacando a los vikingos con ayuda de otro personaje que realmente no recuerdo el nombre. Y en medio de la guerra todo está muy caótico y muy eufórico. Cuando aparece Ivar y logra atravesar a Bjorn con una espada. Realmente esto me preocupa porque parece que sí muere Bjorn. Pero no sé cómo puede avanzar todo esto. Un par de cosas que debemos saber para la segunda mitad. V se encuentra con un personaje que se hace llamar Athelstan. Y no sabemos por qué este extraño escogió ese nombre. Y por otra parte, Ivar en algún momento ayuda a escapar al hermano del personaje que lo está ayudando a atacar los vikingos. Porque lo tenían por ahí tratándolo como perro y bueno, Ivar lo libera para tener otro aliado. Y hasta aquí creo que hemos discutido bien el asunto. Así que si te gustó esta primera parte de la temporada 6 de vikingos, dime qué fue lo más genial para ti. Esto ha sido todo mis panas, esto fue un video por un pana.